La joyería es una de las técnicas artísticas más antiguas y bellas que prevalece en nuestros tiempos. Se remonta a tiempos de los egipcios y mesopotamia y ha ido adaptándose a lo largo de la historia del arte a las diferentes tendencias artísticas de cada momento. Vamos a realizar un colgante en plata. El material que vamos a utilizar es una chapa de plata de 0,6 décimas. El diseño está inspirado en formas abstractas. Hemos utilizado la técnica de calado y recorte. Dicha pieza va engastada con esmalte circular. Hemos utilizado plata de ley de 925 milésimos por su facilidad para trabajar, su ductilidad y su brillo a la hora de terminación de la pieza. Tenemos que pasarlo por el laminador para dejarlo al grueso deseado. Después de laminarlo, como se endurece el metal, lo recocemos para que el metal esté otra vez en su estado natural. Seguidamente, cogeremos esa chapa que está totalmente caliente y lo meteremos en unas sales preparadas para su limpieza. Ahora vamos a transferir el diseño a la lámina de plata. Ahora pasamos a la fase de perforado y consiste en la utilización de una broca que la vamos a introducir en un micromotor. Le damos una velocidad corta para poder hacer agujeros en el diseño y empezaremos a hacer esos agujeros para definir y calar la pieza, para poder introducir el pelo en el interior. A la hora de colocación del pelo, hay que tener en cuenta que el pelo tiene que mirar hacia abajo el dentado y hacia afuera. Se sujeta el arco de segueta en la cuña de madera y primero se introduce en la parte inferior, mirando el dentado hacia abajo. Y luego en la palometa superior se tensa el pelo. Ahora cogeremos el arco de joyero y utilizaremos un pelo para su posterior calado. Una vez terminado el calado de la pieza, suprimimos el papel por medio de agua. Procedemos al limado y al lijado. Y consiste en la utilización de limas, limatones, limas de agujas, cola de ratón, con diferentes picaduras. Entonces hemos utilizado una picadura fina para no dejar ninguna huella y posteriormente utilizamos la lija para suavizar ese limado. Colocaremos el enmalte en la pieza, la sujetaremos por medio de unas patillas y presionaremos esta al enmalte. Por último, le daremos forma en la parte superior para poder colocar un cordón o cadena. ¡Suscríbete al canal!